La educación debe adaptarse a los cambios que experimenta el mundo, en tecnología, cambio climático, inteligencia artificial, nuevos escenarios en salud, variaciones constantes y diversas realidades que las universidades deben enfrentar para preparar a las y los profesionales del mañana. Con estos nuevos escenarios y la mejora continua, la Universidad de Talca realizó un proceso participativo de análisis de su modelo educativo de 2012. Con las opiniones de la comunidad universitaria, se actualizó el modelo educativo, que plasma la inspiración permanente en la formación de pregrado y posgrado. De este modo, la Universidad de Talca reforzó su rol como universidad pública y reeditó sus valores institucionales. Cada uno de estos valores, junto a la misión institucional, son la base del modelo educativo Talca. Un modelo que además se sustenta en tres principios rectores, una universidad centrada en las personas, es decir, con énfasis en su desarrollo integral, considerando sus necesidades y procurando mejorar la calidad de vida de la comunidad. Una universidad vinculada con el territorio, que se refiere al énfasis en el desarrollo de acciones que respondan a las necesidades de los grupos de interés, potenciando el bienestar de sus comunidades y la sostenibilidad de su entorno. Y una universidad promotora de la innovación, es decir, con una reflexión crítica y permanente de su quehacer, que incorpora enfoques de vanguardia que fortalecen el proceso formativo en atención a las necesidades y los desafíos globales de la sociedad. Estos ejes rectores se evidencian tanto en el currículo y la formación pedagógica, pero además, ahora se ha incorporado un eje relevante, que es la experiencia universitaria, es decir, las vivencias que acumulan sus egresadas y egresados a lo largo de su paso por la universidad y que los acompañarán de por vida. Todo lo anterior configura el sello distintivo de la Universidad de Talca, cuyos estudiantes se gradúan con una formación disciplinar robusta y habilidades transversales para enfrentar los desafíos de un mundo laboral en permanente cambio. Utalca. Evoluciona. Sin límites. Evoluciona. 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 Gracias.